ay que rica cuña joliana ya se me antoja ya va a saborear mi boca mire nomas como la hace que rico ay ya me manche ya me dio hambre ya se me antoja ya vieron como comen como comen asi comen en mexico no es asi como la boca se ve asi asi como se ve asi en mexico se me hace que va a echarle una salsa que rico no se se chica o no ay que rica mmmm ay no me rica no me rica mmmm ese ya se me saboreo en la boca ay que rica ay que rica ay que rica que rica y es nomas como es asi como hace el platillo le hecha verdura champiñones este champiñones mire nomas pimienta tambien para hacer la comida muy para hacer una comida muy rica muy tradicional de este pais ay que rica es que rico ay no ay no yo se voy a despacio que mire nomas tambien esto ay no ay no no ya me rica saboreano ya me rica hambre y se me antojó quiero probar la comida coreana ya de día pero osea no una comida coreana que ya probé quiero quiero probar la comida coreana Los otros plastillos que nunca me he probado No mami Ya están estas su plastillo No se como se llaman El plastillo Quiero probarlo Quiero saborearlo En la boca Ya me llevo hambre No se me toco Mira nomas como tomas Pero esperen Como come La coreana Yo no se como se llama ese platillo Ese coreano que acaba de ser La coreana Le he hecho el espagueti Y luego le he hecho verduras Echa piñones Salsa, pimienta Todo lo que lleva ese platillo Mira nomas Me gustaría probarlo Me gustaría probarlo Ese platillo Este Que ingredientes lleva Todo eso Para poder hacerlo Este yo no se si el platillo Es tan chiloso Buen O no Este no se si me va a gustar También O que no Miren Los coreanos Así comen así Este México No somos así Cuando comemos Nomás Venimos así Y luego Cuando veamos así Nada más así Nosotros no somos Como se más Este ruido Eso es cuando Cuando comemos algo O cuando tomamos También Ya Cuando veo Platillos Este Coreanos Que siempre hacen Los youtubers Coreanos Que son ya De ese país Este Este ya Porque a mi Me gusta Pues la comida Coreana La cultura Este Todo lo que tiene Coreana A mi ya me interesó Y por eso Pues a mi Yo ya Tengo ganas De irme A Corea Pues Pues Porque Quiero ir a Corea Porque quiero Este Este Probar la comida Coreana Conocer la cultura Coreana También Este Todo lo que tiene Corea Yo tengo ganas De hacerlo Cuando viaje a Corea Yo estoy Friendo Un viaje Desde México A Corea Si porque yo Tengo ganas De ir A Corea Nunca no he ido A ese país Pero primero Yo estoy A la embajada De México Para decirme Para que ellos Me digan Que papeles Necesito Para poder Entrar al país Es que chicos Cuando veo Más Más Esas cosas Que siempre veo Que son de ellas De Corea Como la Como la La cultura Este La gastronomía Este Ciudades modernas Productos Casas Este Todo lo que Tiene Corea Pues a mi Ya me interesó Y me gustaría Hacerlo Y me gustaría Conocerlos También Porque todo Eso Todo eso Que hay En internet A mi Ya me interesó Por eso Quiero viajar A Corea Del Sur A Pues a Probar Pues a Probar La comida Este Conocer Nuevas Conocer Este Nuevas Cosas Que tiene Allá Allá En Corea Del Sur Ya no Que Hay que Hay que ver Y además Nunca se los dije Que allá Los coreanos Este Ellos preparan Como unos Este Unos Cinco Platillos Algo así Para llenarse Más rápido Y además Porque Los coreanos Son más rápidos Cuando comen En nuestros países Nosotros comemos Muy lento Y allá Come más rápido Es que o sea Como Corea del Sur Y México Oeste Son dos países Que son más Diferentes Porque la cultura La gente Esta es la gastronomía Que tiene México Y Corea Este La geografía De México Estas ciudades Modernas De Corea Este Todo lo que Todo lo que Tenemos Corea y México Este Corea del Sur Y México Son más diferentes Son más distintos Porque Esos dos países Se encuentran En dos continentes Distintos Porque Ya sabemos Que Corea del Sur Se encuentra En Asia Y México En América De Norte O América Latina Eso Es así La diferencia Entre México Y Corea Ya Ya Que no Estrenos Ya Que no Decir Pendejadas Ya Que rico Se Quiero vivir En Corea Y hacer Todo lo que Quiero Allá En ese país Quiero Vivir Allá Quiero Vivir Quiero Trabajar Todo Quiero Hacer Allá En Corea Y Y En Corea Descrabajar Y En Corea Y ya está. Y ya está. Yo me gustaría conocer a esa youtuber coreana, se llama Hamsin, así se llama su canal. Este, me gustaría viajar a ese país, conocer unos youtubers coreanos que yo conozco. Este, todo. Yo tengo ganas de conocernos, yo tengo ganas de conocernos en persona. En persona tengo ganas de conocernos. Aunque, aunque no entiendan el idioma, porque bueno, pues el idioma es diferente entre Corea y México. Porque allá en Corea pues solamente habla coreano y nosotros, y en México hablamos español. Y creo que va a ser muy difícil de que los coreanos se me acerquen junto a mí y yo a ellos porque es que, bueno, pues el idioma es diferente, es muy distinto. Y creo que va a ser muy difícil de que los estemos comunicando. Es que como que aquí en México somos muy extrovertidos y allá en Corea son como muy reservados, o sea, muy tímidos con los extranjeros. Así son ellas. Ya, no, ya que no, ya, bueno, no es que quejarnos de ese país, porque, bueno, porque así son ellas. Pues, pues ustedes quieren, pues, pues quejarse de ese país, o sea, la gente, todo eso, pues, 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 yo prefiero más que, que no se quejen, porque así son ellas. Porque, o sea, o sea, ustedes ya saben que, que la gente de ese país, este, este, son de allá, este, 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 así son de allá, que aquí en nuestro país. Es así. Miren nomás como, como se está volviendo poco a poco la comida que se está metiendo en la boca. Sí, desde el video que vimos, este, ah, no, ah, no puede ser su canal, a ver, no debe ser su canal, a ver, oíte. Su canal se llama así, Yumi Hamsi, Bukba, así se llama su canal en YouTube, pero de hecho, pero de hecho ella en su canal se llama Hamsi, nada más, Hamsi. Miren, así, por ejemplo, abajo, abajo, abajo del, del video, ahí viene, pues, el, la persona que lo sube, o sea, en su canal, y, pues, es importante, en el video. Ese, donde, donde ve un dibujito de una, de esa coreana, este, saboreando la comida que ella siempre hace. Miren, todo eso, está en coreano, todo lo demás, está en inglés. Miren, para que, para que ustedes, para que ustedes, pues, le sigan a ella, como hacen los platillos, este, este, como, como las saborean, que le echan los platillos, como, como se las comen, y así, y así todo eso, para que, para que se suscriban al canal ahí. Este, bueno, amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, bueno, si les gustó este video, dale a like, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones, y no se olviden de los comentarios, como es que te pongan que de caga, me lo ponen aquí abajo, también, en los comentarios, recuerden que me pueden seguir en Facebook, y sigan en TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.